Partiré llevándome tu vida, la vida tuya que tanto adoro Y para ti será mi despedida, barca de oro, barca de oro Yo ya me voy, al cuerpo donde se haya La barca de oro, que debe conducirme Yo ya me voy, solo vengo a despedirme Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarte Y tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós Voy a aumentar los mares con mi llanto Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós Amén 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 Amén